Mamá, detente. Esto es una locura. Es que estas estúpidas niñas se creen que yo soy un idiota. Esto es una farsa. ¿Cómo pueden creer que me van a engañar con esto, eh? No, no, sueguita. Por favor, déjeme explicarle. ¡Que no soy tu suegra! A ver, las he citado aquí porque necesito un nieto. Y una de ustedes va a ser la afortunada en dármelo. Y con esto van a tener acceso a mi familia. Y por supuesto, con un nieto mío. A toda mi fortuna. Mamá, pero ya te dije que no quiero tener un hijo. Ay, por favor, cállate, ¿eh? Que me avergüenzas. Tener un hijo es una bendición. Es algo que uno busca. Que uno quiere, no por dinero. Ay, cállate, Dios. Me estás haciendo pasar vergüenza delante de las niñas, ¿eh? Mira, no voy a participar en tus juegos, macabro. Mejor me voy. Como podrán notar, ahora tienen doble trabajo. Y el principal es seducir al mojigato, estúpido, idiota de mi hijo. Y como consecuencia lógica, darme un heredero. ¿Eh? Veo que ustedes tienen cualidades buenas para darme un nieto. Bueno, querida Azulita, déjeme decirle que me siento muy feliz de estar aquí con usted. Y en segundo lugar, si tengo que darle un bebé a su hijo para que todo ese dinero sea a mí, déjeme decirle que seré una máquina de hacer bebés. Ay, querida. Así me gustan, ¿eh? Atrevidas y aplicadas. Aprendan. ¿Estás lista para firmar? Estoy lista para ser su dinero. Adelante. A ver, ¿y tú por qué no firmas? Señora, pensándolo bien, ya yo no quiero hacer esto. ¿Y por qué? ¿O qué? Bueno, es que tengo un novio y no quiero ser ni infieres y me gustaría tener un hijo con él. No con otra persona y menos, sí. ¿Qué yo he hecho para dar con tanta gente patética, eh? Y tú y mi hijo se pueden juntar, eh? Perfecto, sería. Te voy a recordar que tú tienes una serie de necesidades que debes de cumplir. Como por ejemplo, la enfermedad de tu mamita linda, ¿eh? A ver, ese noviecito que tienes, ¿lo quieres? Sí, señora. ¿Y él te quiere ver feliz? Sí. Ajá. ¿Te va a dar el dinero del tratamiento de tu madre? Bueno, pues no. Pues entonces, ¿no serás feliz? ¿No vas a estar bien? Eh, a ver, sueguita, no se preocupe porque yo estoy soltera y yo puedo darle todos los nietos que usted quiera. No se preocupe por esto. ¿Viste, niña? Deberías de aprender de tus compañeras. Y abre el papel y firma, ¿eh? Que no estoy aquí para perder mi tiempo, ¿oíste? Firma. Muy bien. ¿Viste que es fácil? A ver, cada uno de ustedes va a tener una hora con mi hijo y saben que van a tener que bajar con un premio de su recámara, ¿verdad? No tengo que decirles lo que tienen que hacer. Empiezas tú, querida. Retírate, ve a la recámara. Espero que no me decepciones. Hola, guapo. ¿Qué haces aquí? Eh, tranquilo, ahí vas a estar cómodo. Tú allá y yo aquí, no me toques. ¿Y acaso eres virgen? Sí, y si sí, ¿qué? ¿Tú nunca lo fuiste? Eh, no, tranquilo. Cuando tengamos el bebé, tú solamente vas a disfrutar. No tendrás que cuidarlo. ¿Y para qué quieres un bebé? Eh, ¿para qué quiero un bebé? Yo no quiero un bebé. Eh, ¿acaso no sabes que tu madre nos pidió un bebé a cambio de toda su fortuna? Estás vacía. Me das asco. Eh, yo podré estar vacía, pero... ¿Acaso no estás cansado de todos los problemas con tu madre? Sí. Pues, yo tengo la respuesta a todos tus problemas. Ah, ¿sí? Sí. Pan comido, suégrita. Ay, no me digas, ¿eh? Ocho minutos. Fue que su hijo disfrutó mucho, pero un mago nunca revela sus secretos. Ahora solo hay que esperar que la naturaleza haga su trabajo. Bueno, ahora les voy a demostrar cómo se hace. Ya está corriendo el tiempo, ¿eh? ¿Sabías que los bebés enriquecen la vida? Los únicos que quieren enriquecerse son ustedes. ¿Y eso qué tiene de malo? Que un bebé necesita tiempo, cariño, afecto de padre. No es algo de una noche. Ay, por favor. Vamos a lo que vinimos. Eso no tiene importancia. Un bebé no tiene importancia. Si tanto quieres el dinero, lo vamos a hacer, pero a mi manera. Sí. Pues, ok. Ya va excedida en tiempo. Ay, perdónenla de muerto. Era que nos estábamos divirtiendo mucho. Puedo verlo. Me encanta esa actitud. Espero que mi nieto también la tenga. Qué presumida. Ni que hubieras hecho algo. Ni que fuera... A ver, cálmense. ¿Y tú, Jordania? Es tu turno. ¡Vamos, que lo tengo todo el día! Está bien. Ya llegó la otra enfadosa. Mira, de verdad, yo no quiero hacer nada contigo. Las chicas que entraron ni siquiera las conozco. Y estoy aquí porque hice un trato con tu mamá porque, bueno, mi madre está enferma y tengo que comprar medicina. Y si no tengo ese dinero, pues mi madre puede morir. ¿Ah, sí? Entonces, ¿no vas a tratar de convencerme de que tengamos el bebé? No, en verdad no voy a hacer eso porque entiendo que un bebé se tiene con una persona que uno ama y un bebé es algo que uno debe de desear, no de esta manera. Lo mismo pienso. Mira, tranquila. Yo te voy a ayudar. ¿De verdad? Sí. Y ustedes dos, par de brujas. ¡Largo de mi casa, eh! No, no, señora, por favor. A ver, no me toques. Sogrita, por favor, una... ¡Cállate! Que no entienden que no soy su suegra. ¡Largo! ¡Ya mismo se van! Usted sabe cómo lo hacen. ¡Ya! ¿Y tú? Espera, mamá. Ella sí está embarazada, de verdad. ¿En serio, mijito? ¿Qué? Ay, Dios mío, gracias. Vamos a hacer una fiesta por todo lo alto. Todo el mundo se va a enterar. Va a ser la fiesta del año, mijito. Espera, espera. Ella tiene que descansar por el embarazo. Ay, mijito, pero es que quiero que todo el mundo lo sepa. Tenemos que cuidar al heredero. Bueno, pero tu tía Chuchis sí se tiene que enterar, ¿eh? Sí, está bien. Dile a la tía. Señora, ¿y el dinero que me prometió? Aquí está. Bueno, iremos a descansar. Está bien. Cuídala mucho, mijito, ¿eh? Al pasito, que se acueste al pasito y todo despacio, ¿sí? Sí. ¿Sí? Mira, qué preciosa. ¡Ven, mi nieta! Está durmiendo. Ay, pero ven, déjame cargarla. Si es que tenía tanto deseo de verla. Ya te esperaste nueve meses. No te puedo esperar unas horas más. Ay, mijo, pero ¿por qué eres así? Si sabes que he estado toda mi vida esperando este momento, ¿eh? Aparte, ella también tiene que descansar. Ella acaba de llegar del médico. Voy a buscar mi celular para tomarle unas fotos, ¿sí? Enseñárselo a la tía Chuchis. Sí, sí, ve a buscar. Mira, ya el chofer te está esperando. Él sabe dónde te va a llevar y todo. También. Cuídate mucho y cuida a tu mamá. Muchas gracias por esto. Bye. Ay, ya vine con mi celular. ¿Y mi nieta? El bebé ya se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se la llevaron? Se fue con su mamá y su novio, lejos de ti. A ver, pero ¿cómo así, mijito? Si es mi nieta. No, no es tu nieta, no es mi hija. Ella tiene su novio. ¿Qué? ¿Cómo que no es mi nieta? Pero, pero, ¿y mi dinero? ¿Y todo el dinero que gasté y todo el tiempo que gasté? ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así, eh? Es que ese es tu problema. ¿Tú crees que con tu dinero puedes comprar el futuro de las personas? ¿Y sabes qué? Estás sola. A ver, jovencito. Venga acá. ¡Hijo, ven! ¡Iota!